1, 2, 3 y viene por ti, 3, 4, cierra la puerta, 5, 6, 2, 1 y pico, 7, 8, más gente despierta, 9, 10, nunca más dormirás. El pan de Juárez, por allá, se encuentra el amigo Chemo, ya Chemo, buenas noches, que tal, buenas noches, claro, saludos cordiales para ti, para todo tu auditorio también, que ya prácticamente somos lo mismo, ya te consideramos parte del equipo de acá de mitos, cuentas y leyendas, pues luego darte la bienvenida, pues este, y los saludos cordiales, pues adelante, adelante Chemo, con lo que tienes preparado, a ver, perdón, Cami, antes le digo. No, 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 pues entonces con lo que tengas preparado para esta noche, bienvenido Chemo, y estamos atentos a lo que nos vas a compartir en esta noche. Desde luego, vamos a estar muy atentos, porque tiene unas historias muy interesantes, nuestro amigo Chemo. Sí, gracias amigos, antes que nada, buenas noches, les voy a comentar, que hace justamente 10 años, cuando regresé de Estados Unidos, yo no contaba con documentos, y pues el único trabajo que me ofrecieron fue en un cementerio que les comenté, en la Ciudad de México. No voy a decir el nombre del cementerio, porque me meto en problemas, pero resulta que el día que llego a ese cementerio, me hicieron mi bienvenida. Me marcan por teléfono a mi caseta de vigilancia, y me dicen, tú eres el oficial San Juan, les contesto, sí, presente. Puedes venir, ¿puedes venir por favor? Soy el jefe de los Camilos. Los Camilos son los que se encargan de ir a los hospitales o recoger los cadáveres. Y pues yo avancé de mi caseta de vigilancia al área de Camilos, donde estaba la morgue, aproximadamente unos 100 metros. Cuando llego, sale de esa área un señor gordito, vestido de negro, y me saluda, y me dice, oficial San Juan, soy el señor Camilo, jefe de las carrozas, y pues la verdad, qué bueno que estás trabajando con nosotros, tu primer día, estamos desayunando, gustas un taco, y yo pues, la verdad, no había comido, pero se me hizo insalubre, perdón, algo no lógico comer en un cementerio, ¿verdad? Y sobre todo en la sala de... Ajá, cerca de ahí, ¿no? Y le dije al señor, pues no, no, jefe, discúlpeme, no, no quiero. Y entonces me saca dos tortillas, calientitas, y me dice, ¿me estás despreciando, oficial? Un taco no se desprecia, y aparte pues tenemos carnitas, es domingo y hicimos carnitas. Y pues yo le comenté, bueno, ahora sí que no se las desprecio las carnitas, a mí me encantan, de hecho es mi vicio, ¿verdad? Entonces me da las dos tortillas y me dice, oficial, pase a ese cuarto, ahí está la comida, ahí sírvase lo que guste. Allá hay de tripa, de buche, de enana, de cuero, lo que guste. Y pues yo, este, con las dos tortillas ingreso al cuarto mencionado, para servirme, este, mi taco. Pero cuando voy viendo, pues era, este, la, la sala de la morgue, la plancha, donde embalsamaban cuerpos, y en ese justo momento le estaban haciendo la autopsia a un cadáver. Lo único que hice, pues fue vomitar en ese, en ese instante, porque pues era la primera vez que yo estaba ante un evento de esa forma. O sea, esa fue mi bienvenida en el cementerio. Mi bienvenida, tu novatada, como le dicen en algunos lados, ¿no? Sí, y ahora sí que esa fue una de más o menos 60 eventos que me pasaron, y les voy a comentar algo delicado. Les dije al empezar que no digo el nombre del cementerio, porque ya, este, una vez tuve problemas. Bueno, como al mes de que llegué ese cementerio, este, los días viernes en la noche me tiraban lo que era brujería, lo que eran gatos, este, muertos con, con monedas y con billetes adentro. Me tiraban, este, huesos, cocos, fruta con dinero. Bueno, entonces esa noche, viernes, estaba tranquilo, no teníamos cadáveres para velar, y le dije a la que era mi esposa, este, tú y el oficial Toño, quédense al mando. Yo voy a dormir dos horas y regreso y ya se van ustedes. Cuando regresé y los mandé a dormir, pero al momento yo de hacer un rondín por el perímetro del saguán del cementerio, veo un muñeco, un muñeco de unos 60 centímetros de estatura, y yo muy enojado les hablé por radio y les dije, este, oficiales, pues, yo creo que se me durmieron, porque nos acaban de tirar un muñeco, yo creo que es brujería. Entonces yo quise, este, agarrarlo de la mano para levantarlo y tirarlo a la basura, pero cuando siento, ese no era un muñeco normal, ese era un bebé de aproximadamente unos 8 o 9 meses de edad, que traía cinta de aislar en los ojos y en los pies venía amarrado también. Pues yo quedé medio petrificado e impactado porque jamás había visto el cadáver de un niño. Cuando le quito la cinta de aislar, no tenía ojos, tenía unos huecos en las partes donde van los ojos, y en su espaldita tenía marcada con una pluma un ritual de sacrificio que se utilizó para separar a un matrimonio. Bueno, en ese cementerio, este, teníamos a un conserje, y yo desde que llegué pregunté, bueno, ¿y un conserje para qué, si nosotros somos la seguridad del cementerio? Pues el conserje estaba allí para enterrar, este, la brujería y los fetos y todos estos cadáveres, este, de niños que tiraban, porque no era el primero que tiraban, eh, antes de yo entrar ahí, ya llevaban como siete cadáveres en menos de tres años, lo tiraban, este, en rituales satánicos. No diré santeros para no ofender a los santeros porque eso es algo diferente, pero lamentablemente ese día me tocó ver a cómo sacrificaron a un niño para acabar con una familia. Eh, pues sigo. Después de ahí quedé un poco impactado y yo estaba pensando en salirme del cementerio, porque realmente eran cosas muy fuertes para mí, pero cuando yo empecé a ver que había bastante dinero, pues ya, este, una ambición creció dentro de mí. Yo se lo digo a todo el público de Sashila en línea, a la gente que nos está escuchando, que yo cometí muchos errores en mi vida y lucré con, por ambición, pero al final de cuentas Dios es grande y me enderezó en el camino, porque mire, yo caí ahí por necesidad, ganando un miserable sueldo de dos mil pesos a la quincena, pero cuando yo vi que por noche yo sacaba de tres mil a cuatro mil pesos en ese cementerio, entonces la ambición creció en mí. Yo me desesperaba cuando ya no habían ingresos. Los ingresos nos los daban los estudiantes de la UNAM, del Politécnico, los estudiantes de las universidades, porque ellos llegaban en las madrugadas a hacer el famoso ritual de retiro del miedo. Ellos me pagaban a mí cuatrocientos pesos por cada uno para que yo los dejara dormirse en una tumba por una hora. Con esos estudiantes venía un maestro de la universidad, del área de psicología, del área de medicina, que daba fe de lo que hacían ellos, porque ese era un proceso para graduarse, porque tenían que perder el miedo ante los cadáveres y ante los muertos. Entonces yo repartía el dinero entre los cuatro oficiales que éramos y a cada uno nos tocaba de mil a mil doscientos pesos por noche. Yo tenía unos ingresos de hasta veinte mil pesos mensuales que recibía gracias a los muertos. Pero no solamente era eso, yo recibía dinero por vender tierra de panteón, yo recibía dinero por dejar hacer sacrificios de gallinas en las tumbas, por hacer rituales satánicos. En ese momento pues no era yo, porque como les comento, la ambición y mi necesidad me estaban orillando a cometer todo ese tipo de actos. Y a la larga pues esto me cobró factura porque yo me enfermé, aparte de que nos espantaron muy feo, ya que para terminar les voy a comentar, nuestra caseta de vigilancia en ese cementerio era una tumba de un muerto, de esas tumbas que parecen casas. Un mausoleo. Un mausoleo perfecto, sí. Ese mausoleo estaba como a unos doscientos metros de entre las tumbas y pues ahora sí que nos los acondicionaron, lo pintaron, sacaron al muerto que estaba allí enterrado porque no pagaron derechos de la tumba y nos pusieron una cama, horno de microondas, allí comíamos, allí dormíamos. Si es que podíamos dormir, porque en las noches se escuchaban risas, nos tocaban la puerta y nos apagaban las luces. Y ahora sí que si no tienes a nadie más que participe o quedo a tus órdenes, si quieren les puedo comentar otra parte. Claro, mira Chemo, pues sí son terribles estas historias, la necesidad nos hace muchas veces hacer cosas que a lo mejor ni las pensáramos. Me gustaría hacerte un par de preguntas y puedes contestarlas. ¿Cuál es el significado de que iban a tirar al panteón frutas con dinero? Y también de la misma manera, gatos que tú comentaste que tenían dinero adentro. ¿Cuál es el significado? ¿Sabes tú cuál es el significado de ese ritual? Sí, a la larga lo supe, al principio no, porque yo este, voy a ser honesto, yo a los gatos cuando se iban estos señores, yo los abría y les arrancaba los billetes, billetes de 100, de 200, hasta de 500 pesos, y yo me los echaba a la bolsa y al otro día los repartía y nos los gastábamos. Pero lamentablemente nos empezamos a enfermar, yo vomitaba sangre, mis compañeros paraban en el hospital por tifoidea, muchas cosas nos empezaron a pasar. Hasta que como les comenté, había un viejito que era como un rondinero del cementerio, el que enterraba la brujería. Gracias a él, supe el significado de esto que me pregunta, maestro. Mire, lamentablemente hay gente que le regresa dinero al demonio y es gente de mucho prestigio, de mucha posición. Hay una familia que se apellida Slim, no voy a decir quién es, pero esta persona llegaba al cementerio una o dos veces por mes, se paraba de espaldas a la puerta del panteón y empezaba a aventar mucho dinero. Un día llegué al cementerio y vi a mucha gente formada y el conserje me dijo, ni se te ocurra acercarte, San Juan, porque ese dinero es del diablo. Le están regresando parte del dinero que les da a ellos para ser empresarios famosos. En ese momento, cuando aumentaron el dinero, a mis pies cayeron dos monedas de a 10 pesos, con lo que parecía ser pintura roja, pero yo creo que era sangre como seca. Los tomé y el conserje me dijo, no seas tonto, si quieres romper la maldición que tiene ese dinero, ve y cámbialo al banco, cámbialo, no sé, en la tienda o donde sea, porque ese dinero te va a dar salación, te va a dar enfermedad, te va a dar muerte, y ese dinero es maldito. Y así tú no lo vas a recibir y lo va a recibir otra persona. Ahí fue cuando comprendí que eso que dicen que a la gente no le va bien, no tiene trabajo, le va mal, es parte de todo este ritual y proceso santero. Esto es santería, se ocupa para enfermar, para dañar y en veces para matar a la gente. La fruta se ocupa mucho lo que es el coco, lo que es la piña, las piñas son muy nombradas en la santería, al igual que las sandías. Estos son rituales santeros. Sí, pues bueno, pues agradecemos. ¿Qué ha metido alguna pregunta? Ya, este, pues se nos, ahora sí, como decimos, no sé, nos pone la piel de gallina aquí al estar escuchando estas cosas impresionantes que has vivido tú, Chemo. Te admiramos porque, pues, has tenido el valor suficiente para poder haber salido de ese lugar, bueno, de ese, este, cómo se le puede llamar, de ese trabajo, de esa situación en que tú viviste, pues. Entonces, qué bueno que, este, y sobre todo nos alegramos, ¿no?, de que hayas podido haber dejado ese tipo de, este, de situación que viviste. Impresionante, sobre todo, allá en esos panteones, y sobre todo en los panteones, pues, dicen que se respira la paz, pero muchas de las veces no, ¿verdad? Desde luego, desde luego que no, son lugares que, pues, bueno, encierran muchísimos secretos, ¿no?, algunos de los cuales, pues, ya, por acá, este, Chemo San Juan, pues, nos está haciendo favor de, de darnos luces en cuanto a esto, pues, Chemo, te agradecemos muchísimo el que hayas, te hayas dado el tiempo y hayas estado con nosotros a nombre de, pues, los que integramos el equipo de Mitos, Cuentos y Leyendas, David Jonathan, por este lado, de Camerino y tu servidor, pues, te agradecemos. Y desde luego, pues. Pues, yo creo que lo consideramos ya parte de nuestro equipo, ¿no?, a Chemo, y le agradecemos, como dice Gustavo, infinitamente toda la participación que has tenido con nosotros, y la confianza, sobre todo, ¿no?, que nos has tenido para participar acá en Sachila en Línea. Así es que, muchas gracias, Chemo, por tu intervención y por las historias que tú nos mandas, impresionantes, sobre todo, ¿no?, las vivencias que has tenido, porque son vivencias que tú, que tú las viviste y que participaste en ellas. Así es que, muchísimas gracias, Chemo, y que tengas feliz, feliz descanso. Gracias, maestros, este, un saludo a todos, a todo el público, y continuamos con esta magnífica estación y los relatos muy interesantes. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, Chemo. Ahí estamos, pues bien, ahí está la participación, ya lo, pues no nos cansamos de decirlo, realmente, ¿no?, es un honor para nosotros tenerlos como parte de nuestro equipo, pues no es fácil contactar un escritor con la fama y el renombre que él tiene, y pues bueno, pues aquí está participando con historias para todos ustedes. Y además, además, preguntarle, le voy a preguntar, Chavo, que este, si nos autoriza, este, de aquí en adelante, pues, eh, anotarlo allá en las, en las invitaciones que hacemos los días, las publicaciones que hacemos los días domingos, ¿no? Ahorita lo, lo comentamos porque ya, este, se cortó el enlace, ahorita por allá le... ¡Gracias!